¡Suscríbete! A bailar los temas que creamos En mucho cariño Desde lo más profundo de nuestro corazón Para todos ustedes hoy Dedíquenle las rolas viejitas Las nuevas Y todas las rolas que ustedes conocen Nos entregamos a ustedes completamente En esta bonita ocasión Ese tema lo dedicamos Para aquella persona que se fue Regresó Y le dijimos Y le dijimos Ahora lloras Ahora sufres Y llores Señor Algo de lo más reciente Con cariño con los seres hoy Sabroso De suerte venga suerte Romántico Sí, señor ¡No! ¡Soy! ¡Qué bonita! ¡Soy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Amor, aunque eso no sabes que ya te olvidaré, que ya no te quiero, que vengas tu amor. Que llores, señor, ahora lloras, ahora sufres, bueno mi amor, sube, a bailar chavaca. Si señor, ahora lloras, ahora lloras, que vengas tu amor. Si señor, ahora lloras, aunque eso no sabes que ya te olvidaré, que ya no te quiero, que vengas tu amor. Que llores, señor, ahora lloras, que vengas tu amor. Ya no te quiero, que vengas tu amor. Si señor, ahora lloras, que vengas tu amor. Suave. 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 Suave.